familia como estan? es un video rapido solo para decirles que en el video de disparame nos metieron derechos de autor y que hacía una impugnacion pero no me arriesgue para que no no quiero que nos ensulen, no quiero que nos borren el canal y pues nada, no voy a saber avisarles esto por si no lo encuentran este así nos costo mucho trabajar a hacer ese video y les gusto mucho tenemos que borrar porque nos metieron derecha de autor no sabemos porque y pues nada estamos un poquito tristes nos quedo bien en ese video espérame y mierda y el viernes vamos a ir a una exploracion urbana el viernes nada mas esto es todo y por si no llegan a encontrar el video vale gracias no 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 no